Chanel no estará en Malinche, que ya cuenta con nueva protagonista, la actriz mexicana Andrea Vallardo. La organización ha hecho oficiales los nombres del elenco que participará en Malinche, a falta de 20 días del estreno. Entre los nombres que estarán en esta primera temporada, de septiembre a noviembre, no aparece el de Chanel, quien se había sido anunciada antes de su participación en Eurovisión y que ha llegado a grabar uno de los temas. El pasado mes de mayo, la producción explicaba que Chanel iba a ser la protagonista de Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Chanel desde pequeña ha estado interesada en el mundo de las artes, la música y la danza. Con seis años ya hacía gimnasia rítmica y daba clases de canto e interpretación. Lo que la fue llevando, por su polifacético desempeño, a participar en múltiples musicales, apuntaba la organización. Chanel es una bestia en el escenario, tiene una potencia, tiene una emisión de cosas. En 10 segundos hace 20 cosas, es un artista de las más fuertes que yo he visto como impacto", declaró entonces Nacho Cano.